Muy bien, hoy en Desayunos Informales hacemos un balance sobre el transcurso de la pandemia en nuestro país y es por eso que recibimos al infectólogo y director del Hospital Pereira Rosel, Álvaro Galiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, un momento para mí, un placer. Ahora en marzo se cumplen ya dos años de la pandemia en nuestro país y te pedimos un balance del desarrollo de esta pandemia. ¿Qué opinión te merece? Difícil de establecer realmente, ha sido muy cambiante, extremadamente dinámico y realmente las modificaciones surgen día a día. Empezamos con una situación mundialmente gravísima, espantosa, nos plegamos a todas las medidas cuando teníamos una circulación realmente ínfima, mínima, pero era lo más razonable para hacer en ese momento porque queríamos evitar que se llegara a la situación que se estaba viviendo en ese momento en España, en Francia, en Italia, que eran en Estados Unidos muertos, cantidades de muertos, en fosas comunes no se sabía. Nosotros no llegábamos a esa situación. Se tomaron todas las medidas con una circulación ciudadana relativamente muy baja. El tiempo pasó, parecía que no nos iba a pasar a nosotros porque qué buenos que éramos, tomábamos mate que era caliente y entonces mataba al virus porque el agua caliente no resistía. O nos habíamos dado la BCG que era la gran protectora, después se demostró que no existía ningún vínculo entre la BCG y la enfermedad y después, lamentablemente, empezaron a subir los casos y tuvimos nuestros picos y tuvimos nuestra situación globalmente y rápidamente hablando, lantesca también, mucha internación. El CTI al principio aguantaba, al principio aguantaba, globalmente aguantó toda la pandemia. O sea, no hubo nadie que se le tuviera que decir no va a CTI porque tiene más de 80 años y no puedo ocupar la cama. Y no se llevó a esa instancia de elección, vos o vos. Que sí venía de otras partes del mundo y que se había informado, en nuestro país se logró en poco tiempo subir las camas, subir la disponibilidad, subir los ventiladores, subir el personal, con sus dificultades, pero se logró, después empezó a bajar, empezamos a bajar, realmente parecía que se nos acababa. En el mundo ya estaban en la segunda, en la tercer pico, nosotros habíamos tenido realmente un verdadero pico y después estábamos bajando. Y ahora, fin de año del 2021, empieza a subir, cambian y fueron cambiando las cepas desde el punto de vista virológico, P1, después Delta y después Omicron. Y Omicron parecía que, bueno, es banal, no pasa nada porque los casos son más livianos, son casos más leves, entonces nos quedamos tranquilos que no va a pasar nada. Pero es cierto que individualmente, yo prefiero tener Omicron y no tener P1 Delta, pero individualmente es mejor. Pero cuando empiezan acá los números a subir, como suben, ni en los peores momentos tuvimos la cantidad de casos diarios y el porcentaje de positivos sobre el total de terrorizados que tenemos. Ahora, Álvaro, y en esta misma línea que tú decís de lo que está pasando actualmente, por supuesto que esto es muy dinámico y quedó demostrado en todos estos dos años, pero el gobierno ha tomado algunas medidas, algunas decisiones, hace algunas semanas atrás, en cuanto a cambios claros en el protocolo, a la cantidad de días que se tiene que estar en cuarentena y demás, ¿cómo las analizaron? Porque efectivamente se fue aprendiendo que las personas con la PCR te puede servir para el diagnóstico, te puede servir porque te detecta ácidos nucleicos virales del virus, pero una PCR positiva en un individuo que tuvo hace una semana el test, que hace una semana tenía la enfermedad, ya se sabe que no infecta. Se ha visto en la evidencia, ha demostrado que esas personas después de 5 a 7 días de haber tenido la enfermedad y cuando llevan 2 días, 2, 3 días sin ningún síntoma, prácticamente no infectan. Esto es medicina, no es matemática. O sea, ¿estás de acuerdo con la flexibilización de estos medicamentos? Claro, es que la flexibilización vino porque se vio que se podía flexibilizar sin que eso se generara. Y había que acompañarlo de alguna manera también para que todas aquellas personas infectadas, donde hay muchas personas de la salud infectadas, indirectamente iba a complejizar el sistema de salud. No solo eso, quizás se es más estricto con el personal de la salud. Sin embargo, se tiene que ser naturalmente más estricto con lo que no es personal de la salud. El tipo que trabaja, si sigue usando su tapabocas y ya lleva 4 o 5 días sin ningún síntoma, se ha demostrado que ese no contagia. Claro, no es persona de la salud. Yo de repente a esa persona en la salud atendiendo a un niño, atendiendo a una persona con problemas inmunológicos, no lo pongo. Pero si tenía que hacer repartos a domicilio con su tapabocas y lo que fuera. O sea, el tipo de trabajo que no implique un contacto estrecho de más de 15 minutos y sin el tapabocas con otras personas, ese lo podía hacer. Entonces, el CDC incluso establece en ese momento 5 días de cuidar, de aislamiento y los 5 días subsiguientes va a dar todo positivo. No le hagan el test, pero ya lleva 2 o 3 días seguramente de contagio, pero por prevención usa el tapabocas sí o sí 5 días más y evitemos que esa persona que hace 7 días que estuvo infectada no esté con el abuelito que tiene 85 años y que está problematizado. Evitémoslo o alejémoslo lo más posible. No sé si me entiendo. Hay que flexibilizar porque hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando. Quizás somos más estrictos con el personal de la salud en general y evitamos que una persona que tenga un contacto intradomiciliario positivo... ¿Y cómo son los cambios de los protocolos en los niños de cara a lo que va a ser el comienzo de clase? También implica cambios sustanciales, pero hoy en día los cambios están vinculados a muchas cosas. La variante Omicron, que es la que predomina, el porcentaje muy importante de niños vacunados, que es un dato muy bueno. ¿En qué número estamos hoy? En total en el Uruguay no sé. Yo puedo decir que en el hospital Pere Rosel ayer ya se habían vacunado 12.000 personas. Creo que hay más de 50.000 a 60.000 niños vacunados y tenemos una agenda llena y las agendas están completas y se sigue administrando. Yo tengo en el hospital Pere Rosel aproximadamente 900.000, 1.100 por día agendados de acá a muchos días, de los cuales se vacunan 900, a veces 1.000, a veces 800, dependiendo de que esos chiquilines que cuando se agendaron no tenían ningún síntoma, en estos días que ha habido una gran circulación viral, se infectaron y entonces tienen que anular su agenda y pasarla para el mes de abril, porque son 90 días a partir de la pandemia. ¿Qué opinión te merece el tema de que Pfizer haya pedido permiso para vacunar a menores de 5 años? Y bueno, está dentro de los planes. Esto empezó con los mayores de 70, después pasó a los adultos de 18 a 60, 70, después pasó de 12 a 18, ahora pasó de 5 a 11. La vacuna ha demostrado un excelente margen de seguridad. No hay problemas con la administración de la vacuna, en particular en el área de la niñez, los niños no han tenido problemas, en particular de 5 a 11 años no ha habido problemas con esta nueva, más modificación en la dosis de la vacuna, de manera que se puede seguir extendiéndose abajo, porque vamos a entender, si no hay problemas de los niños de 5 a 11, ¿por qué va a haber problemas de los niños de 3 a 5? No hay, razonablemente, no hay ningún argumento que diga esto no. No, pero estamos de acuerdo que se va haciendo lenta y paulatinamente, o sea, se va avanzando con el margen de seguridad que me da haber tenido la experiencia anterior que anduvo todo bien. Ahora se habla de una cuarta vacuna, ¿se supone que se van perfeccionando las vacunas? ¿Por qué hay una tras otra? ¿Cuál es el punto? Si va habiendo modificaciones, las vacunas todas han sido dirigidas específicamente, predominantemente para la proteína S, la proteína SPI, que es la que se pegotea al epitelio respiratorio en un receptor específico que tiene para iniciar la infección. Ese es el punto central de la patogenia, digamos, de la infección por COVID. Las vacunas RNA, mediadas por RNA son esas, son así, para proteína S, solamente producen esa proteína y generan anticuerpos contra esa proteína. Las otras vacunas, como Sinovac, Sinopharm, son con el cuerpo entero, soma entero del virus, digamos, inactivado, pero donde lo más que se expresa es la proteína exterior. Con el paso del tiempo y con las diferentes mutaciones que van surgiendo porque el virus ha ido mutando, muta el virus para sobrevivir. Ustedes piensen, yo soy el virus, ¿cómo hago para sobrevivir? Si todos los anticuerpos son para mi proteína S, trato de evitar que esa proteína S sea reconocida por el sistema inmunitario. Cambio estructuralmente algo que me permita pegotearme el epitelio respiratorio para iniciar la infección, pero evitar que los anticuerpos me destruyan. Entonces, con el paso del tiempo, esas modificaciones, la vacuna todavía era efectiva. Después se precisan altos niveles de anticuerpos porque se ha modificado con pocos anticuerpos, no alcanza, pero sí alcanza con nuevos. Pero si esto sigue, cambio la vacuna para cambio la proteína S que genera, que produzco en la vacuna para poder seguir inactivando. Porque si no, y eso no solo afecta la inmunidad, también puede incluso afectar el diagnóstico. Los test diagnósticos que detectan proteína S, si la proteína S va modificándose, pasan a disminuir su sensibilidad, a no detectar 100% de los casos. Ahora, mucho se habla de la inmunidad de rebaño, ¿no? Mucho se ha hablado. Se hablaba del 70%, ¿no? ¿En qué está eso teniendo en cuenta? ¿El nivel de vacunación? ¿El nivel de contagios que se ha dado? ¿Tenemos más de 60.000 personas cursando la enfermedad hoy en día? Pero eso cae un poco, el concepto de inmunidad de rebaño fue el concepto inicial con la cepa Juján o con las primeras cepas P1 que teníamos. Era con un bicho homogéneo. Cuando yo tengo un bicho homogéneo, cuando pasa el tiempo y el bicho va cambiando, la infectividad va, la capacidad de diseminar va disminuyendo y la necesidad de anticuerpos va disminuyendo, caen un poco esos números que son un poco estáticos. Yo tengo 70% para este bicho, pero ahora el bicho cambió. Y si el bicho cambia ya y la infectividad cambia, la diseminación que tiene el virus va modificando, ese concepto va desapareciendo. Viste que ya no estábamos hablando de inmunidad de rebaño. Eso era lo que teníamos. Lo que pasa es que esto es nuevo. Ustedes piensen que... No, y es muy dinámico, es muy cambiante. SARS-CoV-2, virus de COVID-19, diciembre del 19 se establece. En el 20 lo vivimos, en el 21 lo estamos aprendiendo, pero al día de hoy y al principio del 22 todavía no tenemos todas las cosas muy claras. Álvaro, es muy difícil todavía imaginar y proyectarnos hasta cuándo van a seguir todas las medidas para evitar el contagio, el uso de tapabocas, todas las medidas que hay que tomar de desinfección, la distancia social, porque yo decía, ¿no? En Dinamarca dijeron, se terminó la pandemia. Claro, con números diferentes a los nuestros, estamos de acuerdo. Es probable que en algún momento también nos pase a nosotros que cuando los números nos den algún argumento para decir bajo las medidas, ahí se va a pasar. ¿En cuánto tendrían que estar los números? ¿Cuáles tendrían que ser los números óptimos para que eso suceda? No sé, eso lo saben bien los epidemiólogos, yo no lo manejo, pero las cifras de hoy... Pero hay que ser un porcentaje de cuánto. Las cifras de hoy son dantescas. Si yo tengo hoy que cada 100 estudios, entre 30 y 40, ¿qué hago? 30 y 40 son positivos. Si yo tengo una positividad de los test realizados de 30, 40%, es un disparate. Aunque no sea letal la enfermedad y tenga otra característica. Aunque no sea letal, hay una diseminación extremadamente alta. El que no sea letal es un argumento peligroso. No es letal, no es letal para ti, no es letal para mí. No es letal para una persona sana. Depende a quién le pegue. Pero a la señora de 85 años que la infectó, puede que sea letal. O al niño de dos meses que tiene un problema inmunológico, puede que sea letal. Entonces, letal sobre personal, sobre personas sanas. Entonces, cuando hablamos incluso de las escuelas, sí, ¿para qué vamos a vacunar? Los chiquilines son todos sanos. Son todos niños de 5 a 11 años, van a la escuela, vienen. Sí, creo, pero ahí también van los diabéticos o los diabéticos tienen otra escuela. No, van a la misma. Los que han tenido una enfermedad hemato-oncológica y están recuperados, van a esa escuela y son compañeritos de otros. Los que han tenido, que tienen diabetes, enfermedades, los que tienen problemas endocrinológicos vinculados con la inmunidad, los que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen coinfecciones con otros virus o que esos chiquilines después vuelven a sus casas y conviven con el hermanito que nació el mes pasado y tiene dos meses. Corréjame si no estoy bien, ¿cierto? En niños no se han detectado niveles de la enfermedad que lleven a una gravedad, ¿no? En un índice importante. No, o sea, vamos a entender, cuando hay un niño más grave tampoco es que salimos a decirle por favor, venga a la prensa que hay un niño grave. No, no, por eso le pregunto porque usted está en el día a día. Pero sí, hay casos más graves, menos graves. No hemos tenido fallecimientos, pero hemos tenido niños en CTI internados con neumonía por COVID y tenemos 20, 30 niños internados con COVID. ¿Hoy en día? Hoy en día. ¿En CTI? Hoy en el hospital, no, en el CTI no, en el hospital globalmente siempre hay uno o dos en el CTI donde el COVID no es el motivo central de su ingreso, pero afecta su desempeño. O sea, el niño que ingresa por un mal convulsivo y además tiene COVID es difícil de manejar. O sea, tiene fiebre por el COVID y eso puede favorecer las convulsiones. No es que ingresó por el COVID, pero el COVID favorece. Es peor, ¿y esto está complicando el funcionamiento o la atención en el hospital? Eso complica, siempre complica. No solo eso complica, complica eso porque el niño con infección COVID que se confirma porque por definición ingresa al hospital un niño y se estudia, tiene que ir a un área aislada, separada del resto de los niños e implica un equipamiento del personal de salud diferente porque cada vez que van a ver a ese niño tienen que proveerse de un equipamiento. ¿Y en ese caso el niño está solo completamente o puede estar con un familiar? No, no, siempre, siempre en el hospital Pere Rosel siempre está con un familiar, absolutamente siempre, en cualquier circunstancia. No, no, porque es terrible el tema del COVID, la sanidad, la internación. Los niños se internan con su madre, con su padre, con su familiar que lo cuida sistemáticamente. Aún en el CTI está el niño y la madre, no está nunca el niño solo. Van al bloque quirúrgico y cuando se van a operar, al bloque quirúrgico, a la sala donde va a estar siendo operada, llega con la madre al lado y cuando le inducen anestesia la madre la retiran y sigue el niño solo y cuando se despierta está la madre al lado. Eso es así. Pero te quiero decir, se afecta la asistencia, pero además el personal de salud hoy está muy releado, hay mucha afectación por la falta de personal. Se hace todo el esfuerzo y se brinda la asistencia adecuada, gracias a un esfuerzo doble, a una exigencia mayor al personal de salud, pero yo hoy no tengo ni el personal de salud de enfermería que tengo normalmente, ni tengo los médicos, ni tengo el personal de limpieza, ni tengo todos los funcionarios, hay menor cantidad por la diseminación del COVID. Doctor, hace algunas horas en Argentina se había detectado una subvariante de Omicron a raíz de una persona que llegó de Uruguay a Argentina. ¿Han analizado este tema? Se le ha llamado, la sigilosa se le ha llamado. Exacto. Lindo nombre para cualquier cosa, menos para un virus. Para una película de terror. Lindo nombre para una estancia, pero no para un virus. Bueno, esta cepa aparentemente es justamente el problema que hace que da sintomatología un poco más leve y muchas veces no es detectada efectivamente por las técnicas diagnósticas, porque ha modificado su estructura y también eventualmente no es inactivada por el sistema inmunitario. Entonces pasa medio de forma desapercibida. Veremos si sigue. Es una variante de Omicron, está dentro del linaje Omicron, pero es una subvariante del linaje Omicron. Alvaro, por más que disminuyan los casos, ¿tú crees que hay medidas que llegaron para quedarse? Por ejemplo, el uso de tapabocas. Y bueno, el tapabocas por ahora, por lo menos a nivel de salud, parece una pieza imprescindible. De hecho, los propios profesionales médicos nos infectamos menos con las virosis comunes desde que usamos sistemáticamente tapabocas. Y antes no usábamos. ¿Eso llegó para quedarse, por ejemplo, a la salud? Y yo creo que el tapabocas tiene que quedarse para la salud sistemáticamente. Es una opinión mía personal, pero sí. Hasta uno piensa, ¿no? Lugares gastronómicos, otros lugares como... Lo querés ver de otro modo y decís, no, ¿por qué no hacíamos esto, no? Por higiene, por todo. Claro, lógico. De hecho, nos enfermamos menos nosotros porque... Claro, lo que pasa es que antes podía parecer hasta poco agradable que el médico te atendiera con el tapabocas, como diciendo, no tiene miedo de contagiarse. Hoy en día es tan lógico, sí. Se naturalizó. Veo 20 chiquilines por día enfermos, tengo que tener un tapabocas porque ¿cómo no me voy a enfermar? Si los chiquilines te tosen en la cara, ¿no? Es lo más lógico. Volviendo a lo que le preguntaba hoy de los chiquilines y de todo el tema de los protocolos para la educación, algunos actores sociales, médicos o políticos salieron a cuestionar si no es más duro con los niños que con los adultos, teniendo en cuenta que si se detecta un brote o tiene que ser más de un caso en una clase, se le van a pedir más días de cuarentena. Y también teniendo en cuenta de que algunos colegios privados se están pidiendo, bueno, si se tiene o no certificación, si usted cree que se puede llegar a dar algún tipo de discriminación porque el niño usted o no va a vacunar. Claro, se corre ese riesgo. Pretendemos que no exista esa discriminación, pero es inevitable que se corra ese riesgo. Yo creo que primero que todo, el primer concepto que hay que tener es que en lo posible los docentes estén todos vacunados con las tres dosis, así como lo digo en la salud, las personas de la salud deben estar todos vacunados. Los niños es mejor que estén vacunados. Ahora, si por alguna decisión no se vacunan, creo lógicamente que nadie los debe discriminar y no se deberían hacer diferentes medidas con y sin niños. Los protocolos, las modificaciones para la laxitud del protocolo son quizás un poco más lentas, naturalmente, por un tema de seguridad que la propia evolución de la pandemia. Entonces yo creo que se van a seguir, de acá a que empiecen las clases, se van a seguir poniendo un poquito más acordes porque el punto central que ya hemos vivido y que ya hemos aprendido es que la educación virtual es dañina para los niños. O sea, la no presencialidad ha generado mucho daño para los niños y pretendemos poner en el centro, lógicamente, de discusión la salud del niño. La salud no solamente evitar la infección, sino la salud mental y evitar los problemas graves que hemos constatado con mucho tiempo de educación virtual, de no presencialidad. Y eso hoy es una meta que pretendemos. Y el Ministerio, que es muy flexible y es muy lógico, ha ido modificando justamente. Pero claro, siempre hay una especie de temor a los cambios muy rápidos porque tampoco es que cambie una cosa y al otro día ya esté todo. Es quizás más lento. Yo creo que los plazos de siete días se pueden acortar a cinco y bueno, se van a ir acortando. Es cierto también que hay que mantener, es difícil mantener el equilibrio porque tampoco yo puedo permitir que la escuela sea el sitio donde los niños se infectan. O sea, hay que valorar las dos cosas. Hay que valorar la salud y la educación para todos los niños, pero también la salud para los niños que concurren. O sea, los padres tienen que tener claro que cuando el chiquilín va a la escuela no va a venir enfermo porque si va a venir enfermo, entonces el mismo no lo va a mandar. Entonces, entendamos que no es un tema de fácil resolución e igualar el problema, vuelvo a decir, lo tenemos como uno, el tema de la salud psíquica, la salud de los chiquilines, la concurrencia y la presencialidad como punto esencial. Pero también que si va un niño que ha tenido, que tiene diabetes o si va un niño que tiene problemas inmunológicos, que no sea un lugar donde el niño se enferme y tenga una enfermedad grave. Entonces, hay que tratar de juntar las dos cosas para que las cosas anden bien. ¿Albert, se prevé que en un futuro esta vacuna sea como la vacuna de la gripe que una vez por año? Es probable porque también estamos constatando que el virus va mutando y que probablemente haya que readecuar la vacuna con el paso del tiempo. Hoy, si Pfizer se pone a producir una vacuna, no va a ser la misma que hace dos años, va a ser la actual de acuerdo a la nueva. Y eso también se ha hecho sistemáticamente con influenza. De acuerdo a las modificaciones estructurales del virus influenza, se cambia la estructura de la vacuna. Anualmente se cambia. Acá hay muchas diferencias igual porque la vacuna de influenza ya está todo sistematizado para que en febrero o marzo se empiece a crear sobre los lugares que predominó influenza en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Y se hace desde febrero o marzo hasta noviembre que sale la nueva vacuna. Eso está. Y esa dinámica de repente hay que ponerla en práctica ahora. ¿Y qué va a pasar con la píldora COVID de Pfizer? ¿Va a llegar a Uruguay? Bueno, debería llegar. Debería llegar. Nosotros quizás estamos un poco lentos en cuanto a la adquisición de medicamentos, de anticuerpos monoclonales, de anticuerpos antivirales precoces. Precoces son muy caros, son muy nuevos y yo creo que tarde o temprano van a ir llegando porque no es que no haya interés en que lleguen, seguramente que lo hay. Pero también salió mucha cosa al inicio y tampoco era cuestión de salir a buscar lo que viniera. Ahora, como siempre, vemos un poco cómo transcurre en el resto del mundo y después probablemente se adquiera. Lo que pasa es que ahí nos queda un periodo de tiempo en que en otra parte del mundo hay alguna medicación que nosotros no tenemos. Álvaro, un placer como siempre tenerte aquí en Desayunos Informales. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes, un placer.